El Espíritu Santo Hay verano eterno y siempre vive la lejanía En alas de las gaviotas y entre hamacas y palmeras Mirando ese cielo azul te esperaré Mirando ese cielo azul te esperaré Corriendo por los jardines Remando por los esteros Y tu cuerpo sobre la arena Y el rojo sol sobre las olas Estás sintiendo que me quieres Con un beso robarte el corazón Con un beso robarte el corazón Un claro en las palmas La luna en el río La noche en tu pelo a la orilla del mar Esquiando en el río Cantando en la arena Te espera mi sueño a la orilla del mar El pelo en el estero Donde hay verano eterno y siempre vive la lejanía En alas de las gaviotas y entre hamacas y palmeras Mirando ese cielo azul te esperaré 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 Mirando ese cielo azul te fijaré Mirando ese cielo azul te esperaré Gracias.